¿Qué es el movimiento Techo? Nos acompaña Laura Lacayo, directora social de Techo, Carla Díaz, líder comunitaria de la comunidad Los Laureles Sur de Managua. Buenas noches, Laura. Laura, Carla, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Techo es conocido por la movilización de jóvenes, principalmente universitarios, con pobladores de las comunidades para construir viviendas de emergencia. En este momento, este año, ustedes están desarrollando campañas con los jóvenes, pero también con empresas. Así es. Nosotros, el Techo, digamos, es una organización latinoamericana, presenta 19 países, que busca, como vos comentabas, el trabajo en conjunto entre la familia y jóvenes voluntarios y voluntarias. Y también tiene una propuesta que es por superar la pobreza. Y sabemos que la pobreza es un problema multidimensional y para eso tenemos que involucrar a diferentes actores. Y uno de los actores que involucramos también es la empresa privada. ¿Qué tipo de respuesta han tenido con las empresas? Bueno, después tenemos una respuesta. En el 2008 estamos trabajando, ¿verdad?, con el apoyo en más del 50% del financiamiento del techo. Es con el apoyo de la empresa privada. Y la idea es de que ellos también se puedan involucrar en el quehacer del techo. Entonces, algunas de las empresas también participan en construcciones, van los mismos colaboradores de la empresa, a conocer los barrios, a trabajar junto a las familias. Y también darse cuenta, pues, de realidad, que se viven los asentamientos. Las comunidades, el apoyo que brindan a este proyecto consiste principalmente en que, Carla, en que la gente participe en la construcción de sus viviendas, otro tipo de proyectos. Sí. Techo llegó a nuestro barrio, Laurel de Sur, en el 2008. En febrero del 2008. Es un trabajo en conjunto. Tanto responsabilidad compartida, tanto con la familia, los chavales voluntarios y lo que es los líderes comunitarios. Los líderes comunitarios dan acompañamiento a estos chavales voluntarios porque son los líderes los que conocen la realidad de cada comunidad. ¿Cuántas casas han construido en esa comunidad? Tenemos en la actualidad 31 viviendas. Y en julio se van a construir 10 viviendas. ¿Y los pobladores, aparte de participar en la construcción, también participan económicamente en la adquisición de su casa? Sí. Tal vez no es una compra, es un aporte que se da porque esa casa no está valorada en el aporte que se da. Es un aporte simbólico que se da a esa casa que se le brinda para tener una mejor habitación para sus hijos y para la familia. Ahora, ustedes dicen que quieren ir más allá de simplemente aportar este esfuerzo de soluciones habitacionales de emergencia. ¿Cuáles son, digamos, las otras dimensiones de lo que este movimiento de voluntarios quiere hacer? Bueno, como te comentábamos, el trabajo que hemos venido haciendo, el hecho de trabajar en los asentamientos, trabajar junto a los líderes comunitarios, junto a las familias, nos ha hecho darnos cuenta y conocer la diversidad o la multidimensionalidad de la pobreza. Y en este movimiento también hay un compromiso que se genera entre los voluntarios y las comunidades con las que trabajamos. Entonces, desde el 2012 estamos trabajando en un espacio que se llama Mesa de Trabajo, que es un espacio de participación y decisión donde se juntan todos los fines de semana, ahora estamos trabajando en cinco comunidades, voluntarios y voluntarias de techo, con los líderes comunitarios. Primero hacen un diagnóstico de la comunidad y luego a partir de eso buscan en conjunto soluciones que traten de promover la autogestión de la comunidad, la participación de la misma y de que ellos puedan salir adelante y que ellos sean los protagonistas de su desarrollo. Por ejemplo, ¿usted participa en una de esas mesas de trabajo? Sí, yo estoy actualmente, estoy integrada en la mesa de trabajo de mi comunidad, los Laureles Sur. Hemos tenido grandes logros porque tenemos un autodiagnóstico de nuestra comunidad. También hemos visto cuáles son las principales problemáticas por las que pasa ahorita la comunidad y estamos buscando realizar proyectos para darle soluciones a esos problemas. También trabajamos con lo que es la promoción y defensa de los niños y las niñas en nuestra comunidad. Pero si este es un movimiento de jóvenes, principalmente universitarios, vamos, ¿son voluntarios permanentes o permanecen trabajando en techo durante un periodo? Cuando se habla de que ustedes han movilizado a más de 10.000 voluntarios, una cantidad muy grande, supongo que no es que son 10.000 personas movilizándose al unísono un fin de semana, sino en un periodo de tiempo. ¿Cómo hacen para que esta movilización de jóvenes tenga una presencia permanente en los barrios? Sí. Bueno, trabajamos en 5 comunidades de forma permanente y esos 10.000 voluntarios movilizados es a partir de las actividades masivas, que son las construcciones, la colecta. Pero aparte tenemos un grupo hoy de 100 voluntarios permanentes, que son parte diferente al trabajo del techo, que ser un voluntario permanente les permite a los voluntarios poder desarrollar sus habilidades en diferentes áreas junto a las comunidades o por el trabajo en las comunidades. Y esos son los voluntarios que pueden asumir diferentes roles de seguimiento a las comunidades, de acompañamiento o roles dentro de otras áreas, tal vez incluso de comunicación, de desarrollo de fondos, de soporte, digamos, al trabajo que hacemos en las comunidades. ¿Cómo ha sido recibido por las comunidades esta iniciativa? Sabemos que en muchos espacios territoriales, de los barrios, de las comunidades, no solo en Managua, sino en distintas partes del país, pues hay un proyecto de organización de los comités del Poder Ciudadano en algunos lugares, de los gabinetes de la familia. ¿Cómo calza el techo en ese proyecto de organización que es promovido e impulsado en algunos casos desde el gobierno, desde la juventud sandinista y de otras organizaciones? ¿Hay espacio para techo? Bueno, en cada comunidad es diferente, los laborales los puedes contar un poco después cómo funciona, pero hay comunidades donde sí trabajamos con el gabinete que se acaba de votar, digamos, con el gabinete del Poder Ciudadano, y en otras comunidades apoyamos, se hace una asamblea y se elige personas que quieran colaborar, en otras comunidades es una mesa abierta porque no hay tanta participación. Entonces nos adaptamos a las condiciones de la comunidad porque lo que queremos es sumar a pobladores que quieran trabajar por la comunidad, sin importar partido político, religión, orientación sexual, la diversidad, digamos, es uno de los valores fundamentales del techo. Es decir, no hay sectarismo, no hay personas que dicen, no, yo quiero que se tienen que trabajar solo de esta manera. No, en la mesa de trabajo de los laureles sur están integrados personas que están en el gabinete del Poder Ciudadano, pero como decía la Laura, la mesa de trabajo tiene una visión que no es ni política ni religiosa, sino que las problemáticas de nuestra comunidad no anda viendo si sos liberal, si sos andinista, nuestra mesa de trabajo trabaja para el desarrollo de nuestra comunidad. Entonces hay integrantes de los CPC, del Gabinete del Poder Ciudadano, y lo que más nos ha gustado del organismo Un Techo para mi país es que a veces llegan proyectos a los barrios, a las comunidades y bien, te componen la casa, te dan sin y después se va, pero techo ha dado un continuo seguimiento a lo que es la familia, el liderazgo y el trabajo continuo de los voluntarios, el organismo, con la comunidad, con la familia, como le decía antes, una responsabilidad compartida.